Pero siempre me engañaste Yo te di todo de mi Pero no fue suficiente para ti Ay nunca pensé Que tu amor fuera una mentira Te vas dejando un montón de inseguridades Y destrozaste mi corazón Yo soy Lique Sufriendo estoy Desde el día en que te fuiste Mis ojos lloran al no verte a mi lado Y pensar que te di mi cariño Y mi amor fue solo para ti Y pensar que te di mi cariño Y mi amor fue solo para ti Pero siempre, siempre me engañaste Jugaste tú con mi sincero amor Nunca pensé que tu amor fuera una mentira Que destrozó mi corazón Colombia Para People Sufriendo estoy Desde el día en que te fuiste Mis ojos lloran al no verte a mi lado Y pensar que te di mi cariño Y mi amor fue solo para ti Y pensar que te di mi cariño Y mi amor fue solo para ti Pero siempre, siempre, siempre me engañaste Porque jugaste tú con mi sincero amor Nunca pensé que tu amor fuera una mentira Que destrozó mi corazón Tu traicionera Tu traicionera dime por qué me lastimaste Si en el altar juraste amarme hasta la muerte Me enredaste con tus mentiras y me dejaste Ay, por eso vete por favor Que ya no creo en el amor Porque siempre, siempre me engañaste Que jugaste tú con mi sincero amor Nunca pensé que tu amor fuera una mentira Que destrozó mi corazón Yo soy Nike Yo soy Nike Y mi amoruti Que tu amor fuera una mentira Gracias por ver el video.